El par está muy muy chido Ya por ahí les hice un videito de este par Y de entrada pues obsérvense Están los certificados Es otro de mis proveedores favoritos O es mi segundo proveedor favorito banda Que onda amigos como están Espero se encuentren muy bien Los saludos amigo El Chanti Bienvenidos a un video más en este canal de que hablar Que creen hermanitos Nuevamente continuando con la traída de los sneakers Ya saben estamos aquí en Yankar Sneakers Con todos estos comparativos de calidades En esta ocasión este parcito La verdad es que va a ser solo unboxing Porque es un parcito que ya les he hecho por ahí Varios varios videitos Bueno no varios son dos Ya saben es un suelita roja hermanitos Este es de mis proveedores favoritos hermanitos Ya saben estamos hablando de nuestro amigo Ben Sneakers banda Este es un super parzote La mejor calidad que hay que existe En este tipo de zapatos Y de entrada pues obsérvense Están los certificados Que traen estos zapatitos Así como también una bolsita Obviamente con la marca Esto también son los cubre polvos Que traen para que pues tu guardes Tus bonitos parcitos Verdad También trae la tarjetita Que pues ya nos tienen acostumbrados Vean nada más que belleza Es una tarjetita Pues si tal cual banda Observen este cubre polvos Que pues obviamente está todo rotuladito Aquí lo vamos a abrir Lo vamos a checar banda Y pues canchanchanchan Leche con pan Chequense banda Chequense Chequense esto La verdad es que El par está muy muy chido Ya por ahí les hice un videito De este par Obsérvense Obsérvense Aquí como están bastante Bien colocados Las puntitas Ya inclusive en el video anterior Les enseñé Que estas puntas En la calidad nacional Banda Trae mucho menos Que en este Aparte de todo Como que la forma Viene diferente Sale Entonces vamos a ver Que onda con este parzote Vamos a ver aquí A ver vamos a sacarlo Estos piquitos hermanos Quiero que sepan Que no son totalmente Puntiagudos Sin embargo En la calidad Nacional Si son puntiagudos O sea si llegan A lastimar Y si no te pones abusados Pues si Si puedes llegar A lastimar a alguien Y pues vean También trae La parte de lo que son Sus repuestos Amigos La caja está muy chida Es una caja rayada Todos estos son así Son rayaditas Obsérvenlas Aquí estamos Pues solamente Enseñándola tal cual Podemos ver La parte de lo que es La etiqueta Y todo esto Ya saben Estamos aquí En Yanka De Sneakers Bandita Y pues chequen esto Aquí está el zapatito Ya saben De este par Ya les hice inclusive Un video De el de bota Ya saben Que son los parzotes Que usan Los mi reyes Banda Aquí están presentes Algo que me llama La atención En estos pares Es que esta parte De aquí Es algo rígida No es de todo Viene cómoda Si tú la haces Más a la orilla Si viene rígida Pero trae un confort Muy chido ¿Sale? Quiero que te des cuenta De la suela De la composición De este zapato Y sobre todo Amigos Que es un proveedor Totalmente recomendable Al mil Mil por ciento Nuestro amigo Ben Sneakers Banda Rifa 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 ¿Sale? Pónganse abusados Porque si Es otro de mis proveedores Favoritos O es mi segundo Proveedor favorito Banda Quiero que vean Como trae aquí Pues todos los Los piquillos Es una onda Rockerona Chida Cheverona Vean nada más Que bonito par Está de lujo Y de re chupete Banda La verdad Me agrada mucho Es un par Que me recuerda mucho A los zapatos Tanto escolares Vean aquí el dobladillo Si Es un par total Totalmente En piel Banda No soy el experto Pero si Huele bastante chido Huele muy rico Este zapato Honestamente Te pierdes En su olor Perdón Pero a mi Así me pasa Vamos a quitar Esta plantilla Vean La plantilla Observen esto Aquí Obviamente con el forro Ahí donde dice Pues solamente La leyenda Del Pagis ¿Sale? Y vean esto También trae La parte de la marca En la plantilla Es una plantilla Chida Con su respectivo Con su respectivo forro Está un poquito Pasado el forro También nos pasó En el otro zapato Y esto pues Ya nos tienen acostumbrados Que en estas marcas Los zapatos Son así ¿Sale? Pero no creas Que es un zapato Con cartón O sea Es un zapato Que trae un confort Diferente Chido Ajá O sea Trae una composición Distinta Pero es un muy buen zapato ¿Sale? Es algo extraño Porque en estos zapatos O no en todos Pero porque no vienen Cocidos Y así vienen O sea Es un zapato Que así está Tal cual Así lo vas a encontrar Así lo vas A ver O sea No hay más que decir De este zapato ¿Sale? Ven sneakers Riffa hermanitos Ya saben Ahorita vamos a ver Cuánto andan StockX Para que ustedes se den una idea De los precios ¿Vale? Pero quiero que observen Pues la composición Del zapato También vean Ahí las agujetitas Y toda la onda Bastante chidas Son agujetas gruesas Se alcanza a percibir La parte de lo que es El tejido Y quiero que vean Estas divisiones ¿Sale? La verdad es que yo Lo reconozco Como un zapato escolar Un típico Ahí un zapatito Ya conocido Por este Esta emblemática suela Pero la verdad Híjole No sé Sin los picos Se vería también Muy muy elegante Muy bonito Y yo me lo he puesto También este zapato El de bota Y créanme Que es combinable Con todo Es recomendable Al cien por ciento Y pues obviamente Es más recomendable Porque Benesnikers Rifa ¿Sale? Ahorita vamos a Quitarle la plantilla Al otro zapato Para ver si vemos Alguna diferencia Vean Estos traen El relleno De papel Así tal cual Banda Entonces Vamos a ver Aquí le quitamos El relleno Perdón Y si de repente Bajo el nivel De voz Nuevamente Les digo Ya llevo grabando Prácticamente Un buen rato Prácticamente Todo el día Hermanito Si pues ya Ahorita ya Mi garganta Ya me está Dando lata Ya inclusive Ya me arde banda Pero pues bueno Chamba Chamba Y aquí andamos Enseñándoles Todo a ustedes Para que Pues conozcan Este tipo De zapatitos Al igual que yo La plantilla Vean este grosor O sea Esto es lo que Compensa La parte rígida Del zapato ¿Vale? O sea No se oprime Tan fácil Y pues Observen esto ¿Vale? Así está La composición De este Bonito zapato Me parece que Andan ahí Algo elevaditos Estos Estos zapatos Entonces Ahorita vamos a salir De dudas Chequen hermanitos Este es el perfil Con el que van a poder Encontrar el Whatsapp De nuestro amigo Ben Sneakers Ya saben Es el 86 186 59 76 82 56 A ver si no lo dije mal Y pues Chequen aquí Algo que me encanta Es que está El Instagram Aquí de volada Aquí van a poder ver Que es una cuenta Con 1763 Seguidores Y van a poder observar Pues toda 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 La chuletita Que aquí está presente La verdad es que Tienen muchos modelos Bastante chéveres Y quiero aprovechar Este espacio hermanitos Para decirles Que se pongan Ustedes abusados Porque en los próximos Videos Les voy a estar Comentando Los requisitos O más bien Los pasos A seguir Para que ustedes Se lleven Un super Parzote La verdad es que La rifa Que se viene Va a estar muy Muy bien Si así como lo escucharon Vamos a rifar Un parzote Y no es cualquier Par hermanos Es un par De esos Bastante Verracos Bastante chuletones Vean Aquí pueden ver Inclusive El ensamble La composición De todos estos Bonitos zapatos Vean nada más Aquí van a poder encontrar Muchos 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 Artículos De este tipo Y pues chequen hermanitos Aquí ya estamos En la página De StockX Aquí Obviamente Ya saben Que en el En el Suelita roja Hay varios Varios modelitos Por así ahorita Encontramos este Así de rápido Este Para que se den Una idea Nos dieron Un precio De sin número De 976 dólares Algo así como Unos ya cercanos 20 mil 20 mil Pechereques Vale Pero si tú quieres Un 45 Está en 1136 Dolarucos O sea Arriba de 20 mil Varos Arriba de 22 mil Y cacho De pesitos Entonces ya es Un ferión Ya es una buena 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 feria Y pues así es Como vas a poder Tu encontrar Todo este tipo De zapatitos Que la verdad Están bastante chidos Hay varios modelos Este es uno De tantos Ya por ahí Hace tiempo También les hice Un videito De este mismo modelo Pero en el Devota banda Sale Y pues chequen Hermanitos Ya aquí Para terminar El videito Les voy a dejar Estos últimos Paneitos Para que lo vuelvan A observar Ya saben Que estamos aquí En Yankar Sneakers Agradecemos también Y los invitamos A que se den una vuelta Aquí en Yankar Sneakers Ya saben Que es Top Quality Real bandita Y de verdad De verdad Van a encontrar Unos super precios Aquí con mi camarada El Carlitos Es recomendable Al mil por ciento Banda Así como también Nuestro amigo Ben Sneakers Recomendable al mil por ciento En todas las calidades altas Que tú requieras Banda La neta Es que esto está De loco campeones De verdad Vean nada más La composición De este zapato Si tú eres fresa Si te quieres ir a rock and roll Si te quieres ir ahí De antro Si quieres Irte a la boda Irte ahí Al baby shower La neta Es que este parcito Combina con todo Es de la calidad Más alta Que vas a poder encontrar En el suelo a roja No hay más hermanos Si tú comparas Esta suela Con el nacional Vas a encontrar Bastantes diferencias Por ahí También los invito A ver ese videito Para que se den Ustedes la idea De pues solamente La diferencia De materiales Hermanos Prácticamente El precio está En eso En la diferencia De materiales Son materiales Más premium Materiales Más chidos Hermanitos Y pues bueno Para todos Los que estaban pidiendo Un suelita roja Aquí van a poder Encontrar este zapatito Ya saben Ben Sneakers Recomendable al mil por ciento Carnalitos Y por ahí También les voy a estar Dejando los enlaces Para que vayan a ver Sus demás videos Que de verdad Manejan la pura chuletita Andando Esténse pendientes Porque ya viene Más chuletita De importación Más chuletita Desde el otro lado Del charco Más chuletita Buena carnalitos La verdad es que Le estoy pegando Y si ya cuando tú Le pegas Si sientes acá El piquito El picazo Pero en la calidad Nacional Si se siente Un pico Que si te puede llegar A lastimar Sin embargo Este pues si Si le das muy recios Yo creo que si Te llega ahí A ocasionar algo Pero no No le veo Gran detalle De verdad hermanitos Compartan No olviden suscribirse Denle me gusta al video Para que más gente Nos pueda ver Nos vemos En el próximo Video